Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es miércoles veintisiete de julio y vamos a ver una máxima temperatura de cien grados con un índice de calor de ciento siete grados por ahí de las cuatro de la tarde, pero vamos a ver hasta cuándo se quedan esas temperaturas cálidas sobre nuestra ciudad, podemos ver que para el jueves tenemos una máxima temperatura de noventa y nueve grados, ya para el viernes tenemos una mayor probabilidad de precipitación cincuenta por ciento, una máxima temperatura de noventa y ocho, y continuamos en ese rango alto de los noventas para el fin de semana. Y como siempre amigos, nos puede escribir en nuestra página de Facebook, facebook.com, diagonal, breves a M, déjenos sus ideas, comentarios y sugerencias. Nos vemos mañana en punto de las seis veinticuatro.